Música Este es uno de los perfiles de suelo típicos de Altamira Lo que vamos a ver acá es un terroir que nosotros llamamos super calcario Este suelo muestra la estructura típica de los suelos aluvionales cercanos a la cordillera que es una disposición en capas primero una capa que es la capa superficial que no tiene más de 20 centímetros en la cual tenemos una fracción de tierra fina que es sobre todo arena que es esto que cae más rápido un poco de limo que es el polvo que vuela y muy pequeña cantidad de arcida que la arcida es esto que me queda en la mano muy poca arcida un 3, 4, un 5% de arcida luego por debajo comienza la capa donde tenemos la piedra que es toda piedra aluvional y nos damos cuenta que es aluvional porque está erosionada toda esta piedra vino con agua bajó de la cordillera con los movimientos aluvionales que trajeron todo este sedimento cuando se formó el río Tunuyán nosotros estamos en el cono aluvional del río Tunuyán este suelo tiene 1.800.000 años de antigüedad en ese momento todos estos movimientos muy enérgicos y muy erráticos hicieron descender todo tipo de piedras de distintos tamaños hay algunas muy pesadas de hasta 10 toneladas y quedaron todas erosionadas pero el otro detalle importante es el color que uno puede ver que son blancas y son blancas porque están cubiertas por calcario por carbonato de calcio y acá hay que hacer una diferencia la piedra no está hecha de calcario la piedra por dentro es granito estas son las dos geologías que tenemos en este suelo el material de la roca es granito pero por fuera está cubierta de calcario este calcario, este calcio vino con el agua el mismo agua que fue formando el suelo trayendo sedimentos dejó el calcio disuelto y ese mismo calcio bajó para cubrir la superficie de las piedras y formar todas estas incrustaciones minerales el desafío es que la raíz pueda tomar ese mineral cuando nosotros vemos esta pequeña cantidad de arcilla que hay en el suelo hace que la piedra esté siempre mojada siempre con agua para la raíz es más fácil tomar el agua de la superficie de las piedras que directamente de la matriz del suelo por eso siempre las piedras están cubiertas de raíces las raíces están tomando el agua de la superficie de la piedra y al mismo tiempo están tomando el mineral el calcario por eso el vino que nosotros podemos encontrar en este terroir es un vino mineral es un vino calcario vamos a encontrar esta verticalidad vamos a encontrar la cal en la boca el desafío es de nuevo lograr tener sistemas de raíces que puedan entrar en contacto con el mineral hacer crecer las raíces para que la planta pueda tomar el calcario del suelo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!